máscara 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 más no me che le venía bien bravito y ahora con lo que salí ya está como el sapo y como el diablo así que vale por cinco y así que dale de l venga se paga venga se paga vale por 5 y vale por cinco la que es decirle tiene unas ganas que te he dicho de la mamá qué aburrido abrazo para qué diablo si se van a reconciliar va a reconciliar no hay que desde el principio de ahí ahí va a ganar la nayeli porque dijo ese bicho en cámara no me da nada y ahí vale ganando la nayeli por lo que quiere decir que lo conoce perfectamente yo no pierdo nada en cámara yo no pierdo nada pero todos los hombres vamos a hablar por él por la bicha el que da lástima es el lo que me da miedo es que desde que se bajó venía bravito es que yo creo yo creo que la regamos porque mucho tiempo de bla 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 mejor ha sido que la máscara después de contar la historia si no lo mira como me busca la madre para darle celo y a todo esto ya le vas a dar a pasar por allá porque le gusta de la cámara vaya la pregunta a nayeli del millón ahora vos decís de que en cámara no quiere va pero fuera dijiste o sea que te sigue buscando te sigue buscando responde lo que te dice responde primero responde primero te sigue buscando te textea te llama te busca a lo que yo me refiero fuera de chele la seguí buscándole textear la llama ya no pero si quisiera como que no te conviene pues si vaya lo que yo iba a decir es de que mirale espérate espérate y cuando venimos por aquí venimos por aquí eso también que dijeron todas las bichas y los bichos que cuando vos venías acá en la moto que siempre te la cuenteas a la nayeli le tiras besos y todo no es mentira para no verla el chele de que no la mira lo que pasa es que hay cámara siempre y la bicha va a ver que está ahí si con que haya venido ella está demostrando que todavía le importa no me interesa saliendo hoy cómo vas a bailar conmigo le van a matar o sea que le importa la nayeli qué pasó quiere bailar con ella como los viejos tiempos así como cuando se miraban allá en la como se miraban allá en la como en los bailes los viejos tiempos vamos a ver la bamba esto ya volvió aburrido o sea aquí nada pues ya después allá van a estar los dos mire la mirada que le hizo la cati no la llanta la cati es la palabra la cati es la palabra dale puede subirlo agarrarlo es que voy le da la pauta no porque tiene su novia no porque tiene su novia obviamente ella va a agarrar el bicho chele vení ya que no quiere dar un besito porque pues si tenés miedo entonces vamos a ver si a esto no le tenés miedo venite a subir aquí pero hasta el tope te van a subir creo que con las que te pones no te va a hacer nada no lo quiero pero el chile si lo ama no lo quiero el otro así comenzó conmigo cuando yo el otro que toma toma moderadamente poquito que en bojilla es de la paleta es de la feria es de la feria es de la feria es bueno lo que pasa si es bueno lo que pasa si es bueno lo que pasa si es de la feria es de la feria ella va a cambiar ahora a ti agarrarte del otro creo yo esperaba del que está más cerca de vos del que está más cerca de arriba para que tengan una idea de cómo hemos sido conscientes y ustedes que julio así como está ahorita está agachada julio hasta salta y se cuelga para dar la vuelta saltado dale lista lista no digo primero no te voy a soltar por nada no te voy a soltar por nada háblame háblame jajaja está bien no vea no vea la no vea no vea la luz no vea la cabeza no vea la nariz pero esta no existe una nariz esta es la ronda de un sapo si se ve la nariz tiene nariz le creció la nariz viejo yo creo que si se está transformando jajaja jajaja algo así algo chino es normal es como el por loco así siento los cachetes me veo un reencuentro a donde a donde hay di el reencuentro ahhh 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 ya me he dado cuenta desde la mañana que andan bien juntitas otra vez ahhh 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 jajaja 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 venga chile venia a subirte pues se te ve una gran nariz vale bueno vení subíte vos vas jajaja 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 Ah, pues, bicho, denle vuelta a ustedes, Julio, al final. No, mi cuenta me había dado de eso. Bueno, para donde vean de cheles de Santo José. Ya lo venía aquí. Cheles, ya lo venía aquí. Cheles de Santo José, ¿qué es eso? Maneyanlo por el otro lado. Miren la cara de la cática. Cama, miren la cara de la cática. Gran nariz le miro yo. Ya lo veo. Ana, yele más. Ajá. A los otros. Ey, ¿cómo veo? No, hombre, yo no. No colaboran. Si él no te quiso dar la máscada, yo sí, mi amor, dame. Yo no colaboran. Hasta los lentes. Sí, mira, a ver. Bueno, vamos a ver si el cheles la aguanta. Cortesía de la Nayeli. Petición de la Nayeli. Si aguantó la res, si aguanta esto. Sí, hombre. Pero la res no mareaba. Vamos por la mitad, falta de luz. Bien, porque sí. Ajá, la deja débil. Depende. Lo dejaba débil. Vaya débil a marearse. Ajá, débil. Es que de lo débil viene el mareo también. Tremenda recia, digo. Agarraste bien. Me acuerdo cuando le dicen recia de la otra recia que estaba. ¿Aquella te llamas recia? Sí. Sí, agarré bien. ¿Por qué, obviamente? Porque ya te sentí, porque ya te llamas, Julio. Ahí el diablo, ahí está bueno, ahí está bueno mi cuñado. A ver, ay, Coco. No, yo digo que aguanto un poquito más. ¿Qué decir? Nayeli. Oiga, la Nayeli. Ah, sí, está bien, dijo. Ah, pues ahí lo que la Nayeli pida. Dale, Julio. Más, dice. No, ya. Ay, sí lo ama todavía. Sí lo ama, sí lo ama. nada ese es el nivel no es el nivel julio esto va a estar bueno como el ip esto está bueno y